Sí, y hablando de sabrosura, Melvin, quería tocar un tema acerca de un top que realizó la comunicadora Annalve Alberto, un sábado extraordinario, y fue un top de artistas urbanos más ricos de República Dominicana. Ok, tú, tú y tú. Segundo para Don Miguelo, y en el puesto número uno, Omega, que no sé si Omega cae entre el renglón de artistas urbanos, porque lo que le hace más ambos, yo creo que él tiene un género aparte, ¿no? Pero, no, no, pero hay un fallo ahí, Matías. El primer fallo yo creo que es con el poeta callejero. Y Mozart. En el puesto número diez. Y Mozart, y que en el seis, no. Nadie sabe, Melvin, para que te esté sincero, en qué términos el poeta realizó ese negocio con la compañía telefónica con la cual está firmado. Sí. Pero él tiene un tiempo que él básicamente no está tocando, no tiene nada a nivel digital en venta, o sea que no sé de dónde Anabel sacó que en el número diez estaba poeta callejero en el top de los más ricos a nivel urbano de República Dominicana. Matías, otra cosa, otro fallo, otro fallo de ella. Mozart no debe estar ahí en ese puesto, debe estar más, más abajo, o sea, número entre los primeros, Santiago Matías. Entonces, aparte de Omega el fuerte, señores, todo el mundo conoce la vida de Omega, que lleva una vida muy, muy. Como así, Melvin, detállate eso, por favor. Oh, pero todo el mundo sabe que Omega, eh, eh, todo su dinero lo gasta en prendas, en vehículos caros, y, 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 y otras cosas. Entonces, Santiago, eh, estos muchachos son frecos aquí, Santiago. Ey, controla tu equipo. La bienvenida para Michael Díaz y para Ernesto Riff. Pero de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, todo el mundo sabe la vida que lleva el maestro Omega, así que todo el mundo lo conoce, eh, en el algor popular como el maestro. Esa vida de Omega, a mí no, no, Omega no puede estar en el top número uno de los más ricos urbanos, pero señores, por ahí está Tossy Crow, que tiene una inmobiliaria. Hay que buscar los parámetros. No, no, Matías. ¿Verdad? Para medir de qué es lo que un artista es rico, ¿verdad? Me imagino que es propiedades, a nivel también de ahorros, ¿no? Sí, sí. Estamos violando también a nivel de bienes raíces. Entonces, hay que ver de los muchachos ahí, cuáles tienen su casa. Hay algunos ahí que no tienen casa. No. Han alquilado, Melvin. Sí. No puedo ahorrar los nombres. Hay varios, hay varios ahí. ¿Verdad? Debatiendo este tema, así analizándolo, cómo puede hacer daño. Sí. Pero ahí hay tigres que viven alquilados, Melvin, que no tienen su casa, o sea, no pueden estar ahí. Tienen vehículos de lujo y cosas, pero bien, no tienen casa propia. No, pero eso lo dan fiao. Tú andas montado, Melvin, era un perro muerto. No, pero yo, la mía está paga, negro. La mía no es un vehículo tampoco del año. Te reto a que en Instagram suba la matrícula original. ¿Está bien? ¿Mañas? No, está bien. Mañana la subo, está en el banco, yo la busco y la tiro. Pero sí, fresco. Pero no nombre a otra gente. No, no nombre a Melvin de León. Está en el banco, a purro rollo, un avión. No, los baques son un tipo organizado y guardo mis cosas en el... En el banco, título de propiedades en el banco. ¿Cómo? En un... Allí espera, 30 pesos. No importa, Matías. No importa, Matías. Eso no importa. Pero yo entiendo... Yo sé que andaba en el Mercedes Benz con mi matrícula original. Sí, yo sé que tú estás... No, porque tú eres un perro muerto, tú andas con eso en el carro. Yo no, yo no necesito andar con eso. Mira, Santiago. Entiendo que está mal, está mal formulado. Pero quiero que tú leas nuevamente, Santiago, el listado de los artistas más ricos para que Michael Díaz, Ernesto Riff, que acaban de llegar tarde al programa, escuchen y sepan cuál fue el top tengan a ver, Alberto, de los artistas urbanos más ricos. Dale. Boeta Callejero en el número 10. Bueno, tenemos el famoso biberón secreto. Ocho, el alfa. Siete, el mayor. Seimos en la para. Vaquero en el número 5. Lápiz Consciente. Cuarto. Toxicro tercero. Don Miguelo segundo y número uno, Omega. ¿Pero cómo Omega? ¿Quién te soñó en Santiago? No. Pero según quién es aquí. A la verdad, Alberto. Una comunicadora de prestigio de este país. No. Pero, oye, oye, Melvin. Yo creo que se equivocó ahí. Se le fue el agua a un poco. ¿Pero es el que más dinero tenga o el que más problema? No, el que más dinero tenga. Oye, lo entiendo. Sí. En la música. Ajá. Su fortuna. Ajá. Pero en sí, en sí, en los negocios es que es tóxico un verdugo. Entonces, hay que hacer un top, creo y entiendo, de tigres que se han buscado en la música. Si no digo que fulano puso un colmadón, el perecejo puso... Sin negocio, sin negocio. Sin mercado, no. Sin negocio. Creo y entiendo que el top debe ser así. ¿Tú sabes de la música, de la música? No voy a hacer... Sin enumeración ahí, Santiago. No, quiero que me... De la música, de la música, de la música. Mayor, Alfa, Lápiz. Sí, señor. Moza en la Parra. Don Miguel, claro. De la música, de la música. Claro. El maestro no puede estar ahí. No, no, no. Es que el maestro lo gata. No, no, no. Es que es estilo de vida de él. Es fuerte, ¿oíste? No, no es tan solo por su estilo de vida. Es que él no, es que no, es que no, no, no. El maestro lo gata, Santiago. El maestro. Aludo a mi hermanito, DJ Royce, Reinaldo Custodio en sintonía. Aludo a él. Pero nada, creo, Melvin, que tenemos el compromiso, nosotros como medio oficial de la música urbana de la República Dominicana, de hacer el real top. El real top de los artistas urbanos más ricos. Santiago. De la República Dominicana. Pero... Nosotros estaremos, ¿verdad?, contactando a nuestros contables. Vamos a impuesto interno. También allá, a impuesto interno, también creo que hay superintendencia de banco, estaremos tocando las puertas para poder traer un top depurado y realmente real. Bueno, vamos allá.